Buenos días, lobos. Hoy es lunes 6 de febrero del 2023. Por favor, ponte de pie para el saludo a la bandera. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Dato curioso de hoy. ¿Coneces al animal que duerme en la siesta más larga? La respuesta es un caracol. El almuerzo de hoy es TK25 Extreme Bean and Cheese Burrito, Los Cabos y Cheesy Pull Aparts with Italian Cheese and Garnet Bread. Olvide inscribirte en el jogatón. Solo faltan nueve días. Los estudiantes de TK25 obtendrán un permiso por registrar. Estudiantes, por favor recuerda que la seguridad escolar es muy importante. Si ves algo, di algo. ¡Pies arriba, lobos!